¡Suscríbete! 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 Nos encontramos con la figura del partido Gatorade Con el señor Celso Cuero Jugador de la mitad FC En el encuentro que disputaron Contra el equipo de Panamá 84 Mi querido Celso, fuiste elegido como la figura Un pequeño presidente de Gatorade Cuéntanos cómo te sientes después de 7 meses Prácticamente de regresar acá a la amateur league Marcando un golazo De palomita que hiciste Y siendo elegido como la figura Gracias por la oportunidad Bueno, me siento No te puedo decir me siento bien De a poquito creo que se nota en la cancha Que de a poquito después de 7 meses De para por pandemia y todo eso Vamos tratando de Coger ritmo Todavía no estamos bien Lo importante es que hoy día se pudo ganar Tú sabes que lo importante es ganar No importa contra quien esté jugando Hay que ganar Nosotros tenemos un solo objetivo Que es llegar a la final aquí Muy bien Celso Un jugador experimentado Con una gran trayectoria profesional Definitivamente es un gran aporte Para tus compañeros Tienes compañeros como María Domina Franklin Corozo Definitivamente eso es una inspiración También para el resto de muchachos Claro, nosotros Aparte de Nosotros llegamos a jugar Fútbol profesional Eso ya queda atrás Nosotros tenemos conformado Un grupo de amigos Y lo que nosotros podamos compartir A los muchachos Es bueno, me entiendes Para que ellos Vean Que nosotros comenzamos así Por lo menos hoy tenemos Aquí la Liga Amateur Antes no teníamos Antes nosotros jugábamos Interbarrial En cancha de tierra Ahora gracias a ustedes Tenemos esto Y ojalá que el día de mañana Tú puedas decir Mira, fulano y tal Jugó aquí Y salió para jugar En uno de los grandes equipos En realidad Ese es uno de los objetivos Mi querido Celso ¿Algún saludo Para alguien especial? Un saludo para mi familia En casa Para mi hija en Esmeralda Y para todas las personas Que siguen en las redes A la Liga Amateur Muy bien